¡Ay, ay, ay! Hoy estamos con mi brother Ricardo Caldas. ¿Cómo están, muchachos? El peuteo amo. Ah, suave con esas palabras. Suave, suave. Pero ya la gente te maña. La gente sabe, la gente sabe. Está de más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tranquilo, gracias Pepón por la invitación. Acá por fin la gente estaba que comentaba en tu página, en mi página, estaba diciendo pero ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan? Y aquí estamos, aquí dándome el tiempo para visitarte, hermano. Por fin llegó el día de juntarnos. Claro que sí. Porque este junte ya lo tenemos ya, o sea, programados. Años, antes de la pandemia. Casi tiempazo. Pero en realidad ese no era el tipo de junte que queríamos. Uy, suave, eso suena medio raro. Que tenés cuidado. O sea, queríamos una vaina con batería acústica, timbales, conas, pero por el espacio no se puede. Así que... Su buen comienzo igual. A nada. Ya, al menos en la electrónica. Estamos ahí. Y dicho sea de paso, es la primera vez que toco esta batería. Oye, ¿verdad? De esta forma. Eso es lo que te iba a comentar. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Sí, recién la he probado hace una horita que he llegado. Y el sonido está bastante bueno. Solo que el feeling de tocarlo en esta posición y todo que esté pegado. Es nuevo para mí. Es recién, ahorita. Ahí está. Eso también quería captar en este video. ¿Cómo se siente un baterista que normalmente está acostumbrado a tocar una batería grande, acústica, a pasar a este cuadradito? ¿Cuál es la sensación? Bueno, yo estoy acostumbrado a esto, a esto, a esto, pero está bastante bien. Lo que me gusta es el sonido. Entonces con el sonido ya compensa y me estoy acoplando, ¿no? Normalmente yo estoy aquí y a veces juego acá, pero acá estoy más apretado. Para el crash hago esto acá, pero acá está todo. Pero sí, sí me puedo acoplar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuántos golpes son? ¿Cuántos golpes son? Normalmente, bueno, la primera vez que yo sacaba esto, yo me preocupaba en darle al doble golpe aquí, ¿no? Entonces yo paraba todo el día practicando esto. Hasta que un día dije, ya no, ya, lo tengo mejor y voy a agregarle cuatro arriba, ¿no? Pero al principio, como yo practicaba mal esto, o sea, me apuraba mucho, me salía así. O sea, no era coordinado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo lo hago cuatro acá, como un seisillo, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, taratata, taratara. Entonces tuve que practicar lento por semanas. Y un día estaba aquí en la batería, bueno, en la acústica, y me salió esto. Entonces yo dije, ¿cómo hice esta vaina? ¿Era así? No. Yo hago la tarola. Cualquier toma en el ton uno. Doble bombo. Pa, cum, pa, cum, tun, 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 tun. Entonces esta izquierda ya toma una forma más chévere. Oye, a mí no me sale, pero yo nunca he practicado eso. Ahorita te va a salir. Pero donde quiero terminar con esto es que, por ejemplo, el tema es que tú logras esto. Y la pregunta de siempre que todos mis alumnos hacen, por ejemplo, es, Ricardo, ya me salió. Pero ¿hasta dónde voy? O sea, ¿dónde termina? Claro. 32 notas, simplemente. Vale. Lo cerramos aquí. Por ejemplo, si tengo 6, 6 por 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Y 31, 32. Ya está. 32 notas, ¿no? Lo que hacen en el metal, ¿no? No, en el metal se aplica bastante eso, ¿no? Ahorita te sales, mira. Mamacita, mamacita. Claro, no, pero de ley que me va a salir a una velocidad, digamos, lenta, ¿no? Porque no creo que eso te salga de la noche a la mañana, pero... Claro, como dije, no es un proceso, yo lo hice así, ¿no? Todo el día ahí. Y de ahí ya pude... Ajá. Pero, por ejemplo, hazlo acá, a la derecha aquí. Ah, pero tú eres zurdo, ¿no? Puedes hacerlo aquí. A ver, voy a ver hasta qué velocidad llego. Porque de ley... Voy a ver hasta dónde me trabo, mejor dicho. Ah, ya me fui, ya me fui. Claro. Eso es lo que pasa normalmente, que el alumno casi siempre quiere correr. Hay una frase que se ha vuelto famosa, que yo digo siempre... Ay, ya, ya, suéltala, suéltala, suéltala. Se me salió del cuerpo. ¿Habla bien? Suave. Y no sé, está... Últimamente estoy transmitiendo bastante. Y yo digo, yo sé que te encanta la velocidad. Yo sé que te apasiona, te aloca, te convierte, suave. En algo que tú no eres, que no sabes que puede ser. O sea, lo que pasa es que hay un tema que yo pienso, ¿no? Uno va a una clínica o a una clase maestra de alguien y el baterista es rápido, ¿no? Haces un solazo y dice el consejo clásico, ¿no? Por ejemplo, miren muchachos, practiquen lento, la forma correcta tiene que estar con el metrónomo. Y nunca corran, pero uno como estudiante que todavía está en el proceso, escucha, ¿no? Oye, pero uno dentro... O sea, yo decía, ¿no? Pero para ti es fácil decirlo, porque tú ya eres rápido, ¿no? Decirle al alumno, oye, lento, esto, que lo otro, pero para ti... Yo tú ya eres rápido, para ti es fácil. Pero ahora yo que ya he pasado el tiempo, un poco que ya me he convertido en esa persona que ya empieza a compartir, porque ya tengo un poquito ya de tiempo, buenamente compartiendo. Entonces yo me doy cuenta que la gente no sabe todo el proceso que nosotros, tanto como Bepong y yo, de repente pasamos para llegar a una velocidad más o menos bonita, ¿no? Tenemos que estar horas ahí. Y muchas veces yo lo he dejado. No me sale... Me pongo a platicar otra cosa. Me pongo a tocar con gente. Me iba a tocar a los bares, más nada. Me iba a practicar, me iba a tocar canciones de todo tipo de música, pero esa práctica estaba pendiente. Yo estaba tocando en los bares, y entre mí decía, si lo practico la otra semana, me saldrá... Bueno, no sé. Como acá se dice, ¿no? De terco te salió. Pero es toma tiempo. Hay que tener paciencia y buen humor, sobre todo. Bacán. Ese es el consejo que les puedo dar. Ya saben, paciencia. Y toma tiempo. No es en un mes, dos meses. Esta vaina toma su tiempo. Sí, incluso yo siento que me falta todavía. No es que esté bien del todo, ¿no? Eso sí que lo voy a aclarar. Siento que todavía faltan cosas pulir, ¿no? Oye, hablando de tiempo, ¿hace cuántos años ya tocas la batería? Yo toco desde el año más o menos 2005. La verdad he perdido la cuenta, pero si restamos... Ahorita 2021. Más o menos ya más de 15 años aproximadamente. Cuéntame tu historia. ¿Dónde te iniciaste? ¿En el colegio? ¿En la banda del colegio? ¿Cómo fue tu inicio? Sí, más o menos así. Las primeras veces que yo toqué con paquetas, un tambor fue en la tarola del colegio. Primero y secundaria. Yo tenía 13 años. Y justo en ese año, por ahí, yo asistía a una sala de ensayo con mis amigos del colegio. Una historia así, locasa. A ver, a ver. Cada uno en nuestra casa nos daban unos 5 soles, 3 soles, que era bastante en ese tiempo, ¿no? ¡A su madre! ¿Eras millonario del colegio? ¡2 soles! El que llevaba 5 lucas... Oye, a mí mi viejo no me daba ni 50 soles. Era millonario. Pero con un sol 50 ya te salvabas. Un quequito de 50 y una bebida de un sol... No, o tu ceviche en bolsa de 50. Claro, o tu chaufita de 2 soles y a la ceñita un poquito más de arroz. En bolsa todavía. ¡Ay, qué rico! El arrocito, ya. Ya, la cosa es que con mis amigos empezamos a practicar instrumentos. Porque a mí un amigo tocaba guitarra, otro tocaba bajo, otro cantaba como podía, yo tocaba, yo paraba con la carpeta. Entonces, ya, Ricardo, baterista. Ya, ya, normal. Entonces, paralelo a eso, yo tocaba ahí, este... tarola, no guay, no marinera, ¿no? Toda esa vaina. Entonces, le daba duro. Entonces, este... Pero tocaba mal. Lógicamente tocaba mal. Pero ya cuando íbamos a la sala de ensayo, y las primeras veces que yo toqué batería, nadie me enseñó, lógicamente, y es lo que siempre tengo que aclarar, nadie me enseñó, nunca llevé clases. Pero yo tocaba el bombo y la tarola, nada más. También yo así esto. Y mis amigos que aprendían a tocar guitarra estaban ahí. Me seguían. Sus primeros acortes, yo estaba... Y yo era feliz tocando esto. Pero por qué no... Ay, Ricardo, pero por qué no tocas la derecha. A ver. Y me desarmaba esto. No, yo no puedo tocarle con el platillo porque esto pasa. Ah, no. Entonces, así, así, por favor. No me alobres la cosa. Y yo feliz. Y yo practicaba mi movimiento, ¿no? Me cansaba. Cambio de mano. Cuando yo logré esto... Y todos... Ya, sí, así, sí, así. Y así empecé a tocar. ¡Qué locas! Y para tocar el high, el high, el high, el right, meses, pues. No podía. La primera canción que yo toqué es Sweet Child of Might de Guns N' Roses, que es... No podía hacer eso. A la justa sacaba el bombo. Entonces, yo solo me mantenía aquí, ¿no? Y cuando ya me salían cosas... Y todos... ¡Ay! Sigue así, sigue así. Pero yo seguía sin tocar high-hat. No podía. Me descoordinaba. Entonces ya, eh... Mi primera canción que saqué... Sweet Child of Might, ¿no? Y feliz con mi bombo y mi tarola, mi caja, ¿no? Nada más. Y ahí ya empecé, ya. Agarré mi cuaderno del año pasado. Arranqué un poco el vinifan, este plástico que fue a borrar, para que suene como high-hat. Como que suene como el plástico. La tarola ponía un libro más grande y le daba ring-shot. Yo siempre hacía ring-shot. Este golpe que es así, plano. Sin saberlo, ¿no? Siempre le metía ring-shot al cuaderno, contra la banca, esa banca que tiene fierro. Eso resonaba. En la derecha tenía mi... Mi vinifan ahí, roto, para que suene como high-hat. Y el piso, el propio piso era el bombo. Como de cómo puedo hacer para que mi high-hat no me moleste. Y tuve que... Eso es serio, ¿ah? Tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Fallaba, otra vez. Tum. Así, me pasé el primer... La primera vez que hice eso, me la pasé todo un domingo, totalmente haciendo todo eso. Y no me salió. Haciendo eso de terco, a las dos, al mes, creo que me salió ya. Perdón, un. Pero todos me decían, pero es al mismo tiempo. Pero ni al mismo tiempo me salía. Era complicado. Y así empezó mis primeros ritmos. Así. Dándole, 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 dándole. Y yo como no tenía nada que hacer, creo yo, lo hice, ¿no? Y salió. Y ese es un consejo que sí les puedo dar. Siempre, dale, 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 dale. Dale duro. Y si tienes a alguien que te enseñe, mejor. Mira, yo me demoró meses en hacer eso que te explico, que te cuento, pero un profesor te lo puede enseñar en una clase. Y es cierto, yo, alumnos que no saben nada, esto, este ritmo, este tipo de bases, yo les enseño en la primera clase. En una hora lo hacen. Pero yo, meses, pues, solo. Claro. Es difícil. Claro, normalmente los profesores están para que te guíen por el camino. Para que no pases todo lo que uno que ha sido autodidacta pasa por el camino largo. Exactamente. En cambio, el profesor te lo hace... En la primera clase ya estás tocando algo ya. Somos como unos padres adoptivos para los que están aprendiendo, ¿no? Exacto. Te guiamos por el buen camino, ¿no? Oye, ya. Entonces, estabas ahí en el colegio. Después de eso, ¿qué pasó? Ya, después de eso, lo que pasó fue que ya empezamos a sacar temas, grupos de nacionales, ¿no? Líbido, Amén, Río, Estados, ¿no? En inglés, Estados Unidos, Nirvana. Tocamos todo ese tipo de cosas. Y ya, yo tocaba ya todos los platillos. Ya, con el mismo proceso de Terco, así, practicando. Le di al Ray, empecé a conocer el Shine, el Splash. Empecé a tocar con un ton. Aprendí a mover la... Ya era, ya. Venía haciendo... Hoy no, este sí. Ya, 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 ya. Ya, ya, yo era, ya. Pero no, no totalmente de la mejor forma, ¿no? Pero ahí. Y empezaron mis primeras tocadas. En la carmes del colegio, en la parroquia del... ¡Ay, ajá! ¡Qué bacán! Y yo dije, ¡ah! Y yo era muy emotivo al tocar. Me desquitaba y a veces no controlaba mi pulso. O sea, yo estaba aprendiendo a tocar, coordinación y esto por mi cuenta, pero ya en vivo me ponía nervioso. No, lógicamente, las primeras tocadas. Tenía 15 años también. Y no me controlaba. Me aceleraba mucho al tocar. Eso sí lo reconozco y me costaba decirlo, ¿no? Pero ya, y luego de eso ya empecé a... A tocar de todo un poco. Pachanga, rock... Esta canción que se puso de moda, ¿no? Samuerto me abon... ¡Ah, ya, ya! Empecé a tocar en orquesta porque tenía amigos con los que practicaba rock y también practicaban cumbia, pero sin ganas de trabajar, solamente practicar. Entonces yo me metí ahí. Y yo decía... Elsa, Elsa... Todo lo hacías en pachanga. Yo lo hacía en... Yo le decía... Oye, ¿no se sabe en maná? Uy, chá. Maná, pe... Yo era el loco, maná. Yo le metía full feel en maná. Yo le metí a todo, maná. ¡Oh! ¡Estoy clavado! Yo le metí a todo, maná. Un saludo para mi amigo Andrés Cruz, que también es apasionado de Alex. Oye, sí, Andrés también es loco maná. Y también toca muy bien, toca muy bien maná. Él me entiende. Entonces, maná es un grupo que me ayudó mucho. Yo de ahí toqué diferentes covers. Tocando puro cover, puro cover. Y empezó también un proceso de componer temas y todo tipo. Eso ya fue un proceso. ¿Pero ya habías terminado el colegio o aún estabas en el colegio? Eso fue hasta quinto de secundaria. Terminé el colegio como pude. La verdad no me fue muy bien. ¡Chócatela! Es así, a veces pasa. No es que sea una ley del músico, sino... No, no, no es una ley. No debería ser así. Conozco músicos que son muy buenos tocando y tienen su profesión. Y han sido muy buenos estudiantes también. Pero conozco también así como nosotros que... Pasa que pasan que no deben pasar, ¿no? Exactamente. No es el mejor consejo. Yo a mi hija trato de que lleve bien el colegio. Y ahí, después del colegio, ya lo que quiera, ¿no? Yo también. Yo también tengo esa onda. Tiene que ser mejor. Ya. Y eso. Y ahí ya conocería el colegio. Uy, ahí viene lo bueno. Cuando salí del colegio, estaba ya en la clausura. Como ahorita, que estamos ya en noviembre, diciembre de 2021. Viene la parte que en tu vida dices, ¿qué voy a hacer después del colegio? Ya el colegio ya fue. No vas a ver a tus patas. Ya todos se van a hacer su vida. Otros se irán lejos o no sé. Y dicho y hecho, ya no veo nada en el cole. Casi. Y ¿de qué voy a vivir? Bueno, en ese sentido, mi familia no tenía apoyo económico. Era un poco complicada mi situación económica. Entonces, no era como que mis compañeros salían del colegio y de frente a la universidad privada o una nacional al menos, ¿no? Lo que pasa es que aquí para estudiar en una universidad nacional tienes que estudiar mucho. Entonces, no era mi fuerte. Entonces, estaba fregado. Estaba frito ahí. Entonces, lo único que tenía era la batería. Entonces, yo tocaba ya regularmente bien algo, ¿no? Podía tocar en bandas de rock. Yo toco un poco. Verdad. Pero, ¿te habías comprado tu batería o no tenías batería? No tenía batería. No tenías batería. Solamente tenía baquetas. ¿Y cómo practicabas? ¿En las tocadas? En las tocadas, en las salas de ensayo. A veces, cuando se paraba la banda, yo iba media hora antes y le decía al de la sala, ¿no? ¿Cuánto parqué a las media hora antes para solo batería? Y le pagaba ahí a alguien. O sea que para sacar los temas, puro oído nomás. Puro oído, mi cuaderno, mi silla. Y tu vinifan. Y mi vinifan roto que parecía jadezca como un chino. Qué locazo. Y mi bombo era el piso. Pum, pa. Todo lo sacaba así. Me imaginaba la canción. No tenía ni audífonos ni nears. No sabía qué era eso. No jodas. Y yo tenía mi casete en ese tiempo. Claro. Grababa y regrababa. Con tu lapicero. Con tu lapicera. Y después ya se puso de moda el UCB, el CD. Me metí en una cabina, bajaba los temas que tenía que sacar a aprender. En Ares. O lo que quería yo. En Ares. Harto virus. Harto virus. Toda esa nota, ¿no? Y ahí así saqué las canciones. Esa fue mi historia en resumen, ¿no? Claro. Pero ya, o sea, ya terminaste el colegio y dijiste ahora qué hago. Claro. Ahora qué hago. Empecé a llamar a todos mis amigos con los que tocaba y aprendí a tocar. Y ellos ya estaban ya. Ahora, el trombonista del colegio, de la banda del colegio, ya tocaba en orquesta de salsa. Y yo decía, pero yo no soy salsero. Y me decía mi pata, pero venga a practicar, aprende. A las justas aprendí en la caja. Era pa, 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 pero mal. Chichipó también un poquito. Pero no era mi onda, porque yo era pa, 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 raca, tucatacu. Entonces, me decían, pero puedes aprender, al menos te va a servir de algo, ¿no? Ya aprendía, ¿no? No me cobraban nada. Solamente iba a reemplazar siempre al baterista que llegaba tarde. Ese siempre ha sido mi rollo. Siempre yo he reemplazado al baterista que fallaba, que llegaba tarde, que plantaba. Ajá. Uy, es así. Ricardo, por favor, sé que no tocas muy bien, pero, por favor, puedes venir acá a reemplazar este. Ah, ¿qué pasó? No, lo que me pasa es que no ha llegado. Ya, yo voy, yo voy. Me iba corriendo. Y tocaba. Y eso, yo, a mí me gustaba entrar a cualquier banda para yo a practicar. O sea, salí del colegio en enero, así, cuando ya en enero o febrero, que ya no tenía colegio, nada. Mi intención era ir a ensayar donde sea gratis, ¿qué importa? O yo pagar mi pasaje por el tema de ensayar y practicar. Por la necesidad que yo no tenía el instrumento también, ¿no? Ah, qué bacán. Yo la pasé así unos añitos. Hasta que yo dije, no, ya toco bien, ya me sé los temas, ya puedo cobrar y me empezaron a pagar de a poquitos. O sea, que has estado unos años en esa jugada, tocando gratis prácticamente. Sí, porque mi intención era aprender. Pero, obviamente, vivías todavía, tenías en la casa de tus padres. Sí, vivía en la casa de mis padres. No tenía que... Y mi madre me dijo, ¿sabes qué? Te gusta la música, hazlo. Hazlo, pero, bueno, tienes que hacerlo bien si quieres que resulte. Yo no sé cómo será el tema, ¿no? Yo tampoco sabía que de verdad podría vivir de la música. En ese tiempo, ni por acá pensaba en enseñar a alguien. Porque yo, a la justa, estaba aprendiendo, imagínate. Entonces, eso fue ya, pues, cuando yo tenía 16, más o menos. Oye, pero, o sea, ya terminaste el colegio y, aparte de la música, no te... No sentiste atracción por ninguna carrera en especial. No, me gustaba esto de las computadoras, edición de video, ensamblaje, pero nunca llevé el curso, nunca. Pero me gustaba, me gustaba ver cómo otras personas arreglaban cosas, ese tipo de cosas de soldaduras. Me gustaba, pero nunca lo... Ya, y cuando empezaste, cuando dijiste, no, ya, ya no puedo seguir tocando gratis. Tengo que cobrar. ¿Cuánto fue? ¿Te acuerdas cuánto fue tu primer bolo? Mi bolito fue 20 soles. 20 soles. 20 loquitas. Y yo dije, imposible. 20 soles para mí era mucho porque era la primera vez que me pagaban por algo que yo... ¿Dónde tocaste? ¿Te acuerdas? No tocaba bien. Lo que pasa es que una persona me vio en un cumpleaños de alguien así, que nos juntamos, que nadie cobró. O de repente ellos cobraron y a mí no me pagaron. Esa es clásica. Que querían maná, esto. Yo, ya, yo sé. 20 temas nomás, en cumpleaños. Y ahí yo aprendí, en esa banda de covers, a de que cuando el baterista termina la canción... Seguí con la batería. Y el... Ahora, somos la banda tal, que el esto, que el otro. Y yo, Ricardo, sigue. Mete el redoble. En la batería. Viene aquí un joven aquí, quiero... Está aprendiendo, pero ahí vamos. Vamos, ahí, échale ahí. Mis redobles eran básicos, así, ¿no? Pero ahí le metía. Yo ya vivía. Y el pata, ni un sol me dio. Pero yo estaba feliz porque me dejan de comer. Entonces yo decía, soy joven, me dan de comer por tocar, me dan mi gaseosa, mi buena comida, mi tortita. Entonces, ya empecé a meterme a los cumpleaños a tocar. Había bateristas que me miraban con entusiasmo. Entonces me decían, Ricardo, ¿por qué no vienes acá? El compañero de tal pata, el primo de tal, el primo del otro. Ah, ya. Ya, normal. Tócate unas tres de maná. Ah, pero yo no me sé el tema. Ah, ya. Siempre maná en la cabeza. Ya, chévere. Ay, tú maná la tocas bien porque te gusta. Sí, sí. Y no me pagaban, ¿no? Yo era feliz practicando y teniendo esa experiencia y soltándome. Porque yo era un joven, un niño muy tímido en el colegio. Ah, ya. Bastante tímido. Entonces la música me ayudó a desenvolverme. Y como yo, esa timidez la llevé al tocar también. Yo tocaba muy tímido. Y entonces es por eso que de repente yo desarrollé esa energía también, ¿no? De repente yo también me analizo. Y ya. Eso fue. Y una vez alguien, alguien, eso sí se lo juro. Alguien algún día te va a ver y va a creer en ti. Eso sí estoy seguro. Eso sí lo firmo. Y alguien en un cumpleaños se me acercó y me dijo, Ricardo. No, mejor me he dicho, ¿cómo te llamas esto que el otro? Ricardo, ¿qué sí? Tengo 17 años, estoy aprendiendo ahí. Oye, este, tengo un cumpleaños y mi esposa es fanática de maná. Otra vez mala. Ya. Uy, qué chévere. Le digo, sí, que esto que el otro, que el disco tal. Mira, yo y mis sobrinos tocan, pero no tenemos baterista. Puedes venir acá a mi casa, ¿no? Al cumpleaños de acá de un sobrino que va a ser en dos semanas. Pero queremos 20 canciones de maná. ¿Qué te parece? Ya, ensayamos, ya. Ya, chévere. En su casa tenían todo. Qué chévere batería. Si quieres, vente una hora antes de que vengan los músicos y ponen a tocar la batería. Uy, feliz, ya. Listo. Pum, pa, pum, pa. Y yo practicaba rudimentos. Ahí ya conocí el Paradiel. Los Tresillos. El Jerta. Y ya yo practicaba ahí. Ya recién, en esa fecha, empecé a practicar rudimentos. Recién. Entonces ya yo estaba en mi gloria. Y listo, que el otro. Y entonces yo no sabía si me iban a pagar o no. Yo era feliz con que me dé tiempo para practicar y experiencia. Ese era mi pago personal, ¿no? En ese tiempo todavía ya nada, pues, ¿no? Y ya, pasa la tocada a todo esto. Todos contentos. Y me dice, Ricardo, toma. Veinte lucas para tu movilidad. No tengo mucho. Por favor, tómalo como algo simbólico. Somos un poquito humildes. Te queremos apoyar. Mira, vente acá la otra semana y practica un par de horitas. Porque después voy a viajar. Yo tampoco también no quería involucrarme mucho. Porque también es una persona ajena a sus instrumentos. Tampoco nos podemos meter mucho. Pero yo dije, guau. Veinte. Al menos es algo. Y fui feliz. Y estoy aprendiendo. Suma algo. Y ya. Así empezó la cosa. Y ahí, por ahí, un pata me dijo. Oye, Ricardo. Vamos a sacar todos estos temas. Pero es chamba. Tienes que sacar. Ya yo saco. Tengo tiempo. Y ahí, mi segundo bolito ya fue de 100 lucitas. Ah, ya. Ya fue a... O sea, que diste un salto. Sí, un salto importante. Pero yo no sabía que hoy en día 100 es un bolo bajo. Dependiendo de la situación en el rock. No de acá de Lima, ¿no? Y por ahí, ahí ya me fui desplayando a orquestas también. Pero más de pachanga. Como lo mío de rock, iba bien con pachanga. Porque cuando me ponían el chichipó no tenía el feeling. Hasta ahorita no lo tengo en su totalidad, ¿no? Claro. Y eso es una cuestión que a mí también me ha pasado. Normalmente cuando yo tocaba timbales en la cumbia, el grupo casi siempre toca uno, dos, o a veces hasta tres rocks. Y los clásicos, pues, triciclo, Perú, este... Ah, na. Ah, na. O Lamento Boliviano. Uy. Ya, y siempre el baterista, casi siempre me ha pasado esto. Lo digo a título personal, como experiencia, como experiencia propia. Que es lo que me ha pasado durante mi desarrollo también como músico. Es que el baterista me decía, oh, este, toca tú, Pe, toca ese tema el rock. Le digo, pues yo no sé, no, toca... Peor, o sea, tocar rock en la cumbia antes era orinarse en la batería. Pero no, pues, o sea, como él dice, él no se siente muy a gusto con el chichipó porque no tiene el feeling, ¿no? El swing del chichipó. Y eso me pasa a mí en el rock. O sea, yo puedo hacer los patrones, ¿no? Pero siento que no, güey. Claro, hay que tener un poco más de dureza. Un poquito más de firmeza, ¿no? Así sea acústica o electrónica, hay un pequeño plus. Claro. Un sabor. Ya. Ese es el detalle. O sea, para tú tocar un género, tienes que empaparte totalmente. Porque él, si quisiera tocar cumbia, empieza a tocar con puros cumbieros, cumbia, cumbia, cumbia. Y en un par de meses, tres meses, cuatro, o medio año tal vez, porque a algunos sí nos cuesta más. Sí. Y le da. Pero, por ejemplo, para yo poder tocar al nivel que él toca la batería, tienen que pasar años. Eso sí. Porque la cumbia, en batería electrónica, la cumbia es relativamente sencillo. Porque, mayormente, en la mayoría de grupos, el predominante es el timbal. El timbal es el que hace todas las llamadas y la batería es... Base. Eso es. Así que... Oye. Algo que yo voy a decir. Eso que acabas de hacer, y yo no... La primera vez que toqué cumbia, fue todo un chiste, pero me decían, hace el chichipó, esa vaina. Pero no decían chichipó, ¿no? Claro, claro. Decían, oye, el titití, titití, ah, ya. Yo lo hago, pero no me sale como él, porque él tiene esa esencia en la mano, ¿no? Que hasta en el piso le saldría mejor que a mí, ¿no? Pero el bajista, ya, ya, mira, yo sé que no lo sabes tocar. Manténlo nomás. El timbalero, con Jamblock, sígueme, bombo. Y eso, nada. Crruc, crruc. Ah, claro, no había amarre, no había amarre. Sígueme, bobo. Y el bajista, ya, mira, este tema tiene doble bombo. Pum, me decía de lejos, ¿no? El pompo, el pompo, el pompo. ¿Qué pompo en qué? Bueno, ya. Y yo ya tenía ya un poco más de tiempo tocando. Después de lo de maná, que me pagaron, ya tenía ya bastante tiempito, ya. Ya tenía unos cinco añitos tocando, ya. Algo es algo, ¿no? Y yo, por concentrarme en esto, le bajaba el beat. Y el bajista, no jodas. No sabe, oye. No. Mantente en el tiempo. No le entendía por qué él estaba al otro lado. Entonces yo. Y el bajista me mira, ya. Viene. Un, dos, tres, cambio. Oh, no, P, ¿qué pasa? Ya, mira, hazlo sin hi-hat, no importa. Ya, bueno, ya. Y regresé a mis inicios cuando no podía tocar hi-hat. Ay, ay, ay. Y todos. ¿Pero hacías tus llamadas también los Thompson, o no? Eh, un poquito. A ver, a ver. Pero básico. Monse. Lo hacían más rockero, ¿no? Claro. Que no debería ser así. Pero lo hacían. Contaba. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cosas así, ¿no? Pero ahí uno. Yo, o sea, lo que pasa es que a mí me dijeron. Ricardo, un jueves. Ricardo, mira, el baterista no aparece. No sé qué le ha pasado. Puedes tocar base de cumbia. Simplemente necesitamos a alguien que haga el bombo y el hi-hat. No importa si no sabes los temas. Pero necesitamos a alguien porque la batería está lista. Y así me aventaron. Y yo le dije, miren, yo no lo sé. Pero si me ayudan, yo lo hago. Y me pagaron. Oye, ¿verdad? También pueden ver en su página de Facebook. La primera vez tocando cumbia. Así se llama el video, ¿no? Sí, tengo mi primera vez tocando cumbia. Siendo un baterista de rock. Es un video que en una transmisión ahí lo conté, ¿no? Más detallado. Así que ahí van a ver el video completo. Oye, te iba a preguntar. Dímelo. Algunos ejercicios que recomiendes que sean. O sea, dame las fijas. Dame ejercicio así, fija, fija. Para yo, porque así como yo, muchos tal vez se sienten estancados en la batería. O sea, ya saben algunos patrones y todo, pero nos cuesta hacer combinaciones. Pie de mano, pie de mano. Bueno, hay varios. Por ejemplo, hay uno bien fácil que me gusta mucho. Vamos a hacerlo contigo, de todas maneras. Derecha, izquierda, bombo. Ocho notas. Derecha, izquierda, bombo. Son tres. Por dos. Tres, tres, seis, ¿no? Y luego, derecha, izquierda, regreso, pero ya sin bombo. O sea, tres, tres, dos. Fácil. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un. Ese es más fácil. Para que el pie deje de hacer esto, ¿no? Ok. Te pasa esto de aquí a veces. Este que quiere. Sobre todo cuando vas al ton de piso o el floor ton. Y vas a hacer esto. Se te pega porque el sonido del bombo y el ton grave se parecen. Y todo el cerebro como que quiere ahí molestar. La coordinación es importante ahí. Y mezclas. Eso. Y esto en los conciertos suena chévere. Claro. A ver, métela ahí. Claro. Claro, en tu caso sería izquierda, derecha. Ahora lo rico de esto es cuando lo repites. Como terminas en derecha, izquierda. Y también comienza así. Se juntan cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es lo bueno. O sea. Dieciséis notas. Eso suena bonito. Fácil. Tú que eres un baterista que estás tocando siempre así. Y el bombo duerme en tus fills. Y el bombo nada que ver. Ahí. Ahí puedes ir agregando, ¿no? Con esta. Esa es una básica. A mí me cuesta los fills. Como tú dices, cuando hago fills con las manos, mi bombo, el bombo duerme. Me pasa eso. Porque, obviamente, aclaro siempre, yo no he estudiado batería. O sea, todo mi estudio siempre ha sido al timbal. Nunca, casi nunca, las pocas veces que he tocado batería en grupo, o sea, ha sido el, como dije, hace un rato. De ahí no pasaba. O una lambadita, ¿no? Eso. ¿Sabes? Me cuesta. Imagínate meter esos fills, o sea, esas combinaciones en la cumbia, en la lambada. Hay bateristas que conocemos que lo hacen, pero son pocos. Es complicado. Es complicado. Pero, o sea, también tiene que ver con los directores de los grupos, ¿no? Exactamente. Algunos te dicen, oh, no, base nomás. O sea, no quieren que salgas del clásico, ¿no? O la llamada más clásica. Esa es la llamada más clásica en la cumbia. O sea, lo vas a escuchar en... Claro. Esa. Y hay directores que te dicen, no, de ahí no me salgas. O sea, no me hagan. Y hay que hacerlo. No quieren chops y toda esa vaina. Oye, hablando de eso, este... Uy. Ya me hablaste sobre, Alex, tus influencias. Entonces, uf, ahora mismo, ahora mismo, a mi edad, a esta fecha, son muchas. Ahora que están las redes sociales, yo veo bastante Instagram, bastante YouTube. Pero más Instagram, porque Instagram es una red social donde los videos son de un minuto, 30 segundos. Es más corto y más rápido. Y puedes ver muchos videos en un rato. Entonces, los bateristas que siempre he seguido, Akira Jimbo, Tomás Lank, Alex Acuña, Horacio El Negro Hernández, que es espectacular. Bueno, personalmente no me sale todavía lo del pie izquierdo, pero él lo hace a lo que haga. Demasiado, demasiado. Ahora mismo, también, Eloy Casagrande, que es un baterista brasilero, metal, que toca duro. El niño prodigio de la batería. Sí, él, claro, él se hizo conocer porque él fue alumno de Aquiles Prisci, de Aquiles, el baterista de Angra. Claro, también, también, también he visto videos de Aquiles. Sí, no pronuncio bien el apellido de Aquiles, pero sí, es brasilero también. Fue su profesor de Eloy. También conocí, bueno, lo conocí acá en Perú también cuando vino, en el 2017, en una clínica. También alguien que ha visto mucho es a Thomas Prinsett, por ejemplo, que es un baterista gospel, allá, es americano. Full chops. Que toca espectacular. Obviamente, él es súper amigo de Tony Royster, que también es un niño prodigio, que se hizo conocer muy pequeño. Que Tony es, uf, increíble. Eric Moore también, que es un baterista espectacular, el gordito que se hizo conocer, que ya adelgazó, pero tiene un libro de chops también, que lo estoy estudiando actualmente. Los 100 chops. Los 100 chops de Eric Moore. Y si quieren estudiar ese libro, ya saben con quién. Acá lo tengo también, lo estoy ahí canalizando, mentalizándome ahí con los chops. Es bastante chévere. Son muchos, ellos son los principales que siempre chequeo. Actualmente te dedicas a las clases. Me dedico a las clases actualmente, presencial, ya que se ha reanudado todo. Yo virtual también he podido, gracias a la pandemia, se podría decir, sacar provecho con las redes y pude contactar con gente de otro país. Estoy enseñando también por Zoom a gente que vive en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Reino Unido también por ahí he tenido algún alumno. Actualmente no tocas con ninguna banda. No, actualmente no. Todo se acabó con la pandemia, por así decirlo. Ahorita te dedicas básicamente, o sea, prácticamente te dedicas ahorita a enseñar y a generar contenido. Enseñar presencial, virtual y generar contenido. Mi propio contenido que es las clases, las lecciones, cosas que yo estudio también personales, no me las guardo, las comparto, las trato de subir también en lo que puedo. Y estás bien activo. Estoy activo a full, suave. Todos los días, ¿cuántos videos te lanzas más o menos? A ver, al Instagram subo un video diario y historias también aparte. Claro, claro. Historias son como 10 historias mínimo. Ajá. Al Facebook también subo dos videos por lo menos. Uno en la mañana, uno por la noche. Sí, y transmito también en vivo cuando puedo, cuando tengo tiempo. Todos los días. Todos los días. YouTube también está entrando también en los videos y todo eso. Estás más activo ahorita en Instagram y Facebook. Sí. Más en Instagram. Más en Instagram. YouTube también recién. En Instagram has tenido un crecimiento bravísimo en poco tiempo. Sí, desde julio 2021 hasta ahorita. Ya creo que son seis, siete meses. Sí. Mira, en julio tuve dos mil seguidores. Me estanqueo meses ahí. No. ¿De verdad? En julio tuve dos mil quinientos por ahí. Y yo a la semana conseguía dos, tres seguidores. Oye, habla bien. En julio tenías dos mil seguidores. Sí, dos mil quinientos por ahí. Qué loco. Pero mis videos eran también con baja calidad. No eran con tantas ganas también, ¿no? No tenía dónde grabar también. Era un tema que donde vivía era complicado. Y ya, este... Pero donde vivía no podía grabar mucho como quería, pero tenía lo del pad. Entonces empecé, dije, bueno, hay que hacer un video. Voy a hacer un video en el pad con la luz solar de mi casa, de donde vivía. Voy a hacer. Entonces me encerré media hora y hice como... Esto son los reels. Ya. Que es bastante bueno. Hice como cinco reels. Los empecé a subir. Uno diario. Dije, uno diario. Porque yo subía también videos cada cuatro días, así. No era muy dedicado. Entonces dije, ¿qué pasa si subo todos los días? Y empecé a subir. Antes de subir. Mi primera semana, cien suscriptores. Así como mis cien locas de... Y dije, ah, no. Esto puede funcionar. Y desde ahí, hasta ahorita, no dejo de subir todos los días. Y ahorita estoy ya en 30.000 seguidores. Ay, ay, ay. Mira, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Claro, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi cinco meses. Casi cinco meses. 30.000 seguidores, sí. Wow. Vamos subiendo. Ya te vas para los 50K. A ese ritmo, te vas para los 50K. 50K en un par de meses, tal vez, sí. Bien, ah. La clave es darle todos los días. Eso es, la constancia. Eso es. Ser constante, ser constante. Todo el tiempo, sí. Eso es. Y ya, Ricardo, antes de despedirnos, bueno, antes de que toques un, ahí, un, ¿cómo se llama? Algunos consejos. Siempre a todos los amigos que invito aquí, algunas palabras finales, unos consejos para la gente que siempre ve los videos. Bueno, mi consejo es que siempre apoyen a las personas como nosotros en, cuando generamos contenido es con mucho cariño, mucho trabajo, mucha dedicación. Hay muchas cosas atrás de las cámaras. Y, bueno, siempre apoyen dejando su comentario, compartiendo el video, porque es una forma de que nosotros sigamos adelante. Así como ustedes pidieron que nos juntemos, por ustedes nos hemos juntado aquí. Y agradecer siempre a Pepón, ahora que ya estamos aquí, estamos aquí en su estudio, he venido aquí. Yo vivo lejos, ¿sabes? Sí. Pero cuando tú quieres algo, lo logras. Y nada, para practicar, traten de siempre buscar un buen profesor y practiquen todo lo que puedan, ¿no? Yo sé que trabajas, estudias, estás complicado, pero media hora diaria en la noche, media hora diaria en la mañana, o una hora diaria, más que suficiente. Porque hay gente que practica una hora y ahí ya no practica, y eso es complicado. Esos son básicamente los consejos que les puedo dar. Siempre adelante, muchachos. Chévere. Muchas gracias por estar aquí hoy. P-U-T-O, amo. Uy, suave. El rep lo amo, Ricardo Caldas. Sí, vamos a ver si nos juntamos en la acústica, en el timbal también. Uy, sí, sí. Se tiene que repetir, porque la vez que nos conocimos así personalmente, nos metimos una vaina ahí. Sí, pero no fue tan dedicado, así que necesitamos hacer también. No, obviamente fue un... Ya, hay que ser bulla y no había micrófonos, cámaras, nada. Fue el celular nomás transmitido. Fue algo fortuito. Y fue hace dos años, ¿no? Sí, pues. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Les voy a dejar con un solo de Ricardo Caldas en el cuadradito. Algo chiquito, porque la primera es que toco, la verdad, sinceramente. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Ya saben, ahí lo encuentran. Siempre Ricardo Caldas, nada más. Listo. Gracias, nos vemos muchachos. Chao.